Buenos días a todos, estamos desde Capilla del Monte, acá anunciando un evento muy importante que se va a realizar el Día Internacional de la Paz, el día 20, 21 y 22, el Encuentro por la Vida. En este momento estamos con tres hermanas que estamos organizando desde el equipo Taikuma, del Movimiento UPA y la Mesa Intersectorial de Género. Quería hacer la presentación especial de Pachi, de Sofía y de Andrea. Voy a pasar la palabra. Bueno, este evento que va a suceder desde el día 20 de septiembre al 22, es decir, 20, 21 y 22. Son tres jornadas sobre la temática del parto respetado humanizado. Comienza el día 20 en la Sala de Cultura, al lado del cine, con una muestra fotográfica de Natalia Roca, de la ciudad de Córdoba. Y va a haber canto, poesía y, bueno, va a ser el día de la apertura. El día 21, que es el día de la conferencia principal, a las 9 de la mañana se va a izar la bandera de la paz, acá en la Plaza San Martín, también compartiendo con la gente que viene al encuentro. Y después nos trasladamos al cine, a las 10, donde se va a dar inicio a la conferencia sobre el tema del parto respetado con todo el equipo de Mina Clavero, del hospital, y sumado a la doctora Liliana Cis, que es la directora del Hospital Neonatal de Córdoba, y también la directora del Programa de Maternidades Seguras Centradas en la Familia, y la doctora Celsa Brüener, que vienen desde la ciudad de Córdoba. Eso se va a compartir en el cine. También se va a realizar un cierre del encuentro, el día 22. Sí, encuentro de visiones. Encuentro de visiones por todo este tema del parto humanizado y respetado, en el Salón Carducci. Y la hora no me acuerdo. De 10 a 14. De 10 a 14 horas, con un almuerzo, y la invitación a toda la comunidad, a los vecinos de la zona, para participar de, bueno, también la visita de tantos especialistas que vienen referentes de la provincia, la gente de Mamá Quilla, que se acercan acá para compartir sus experiencias y todo lo que tiene que ver con el parto y la ley, ¿no?, del parto humanizado y respetado en la provincia, a nivel nacional y provincial. El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la legislatura provincial y municipal. Así que los esperamos a todos. Bueno, quería cerrar con esta frase, que es el lema, soñemos que es posible sanar la tierra sanando el nacimiento. Este es el lema. Es la conexión directa, cómo recibimos a nuestros niños y desde qué lugar, y cómo nos preparamos desde la conciencia a recibirlos a este sentido de la nueva humanidad. Muchísimas gracias.